Hola a todos, soy Mercy y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Ioana y estamos de nuevo en StrangerVille Esta serie la estoy grabando más bien seguidita, esta serie no habéis visto sino dos capítulos creo de esta serie vosotros Hoy es día 5 de enero, vale, así que no sé cuándo vais a ver esto, pero bueno, estaba justamente donde lo dejé el otro día Vale, que el anterior capítulo os lo dejo por ahí encimita y perdón si veis un poco de destrozo por aquí Pero es que es el gato, que es que no me he dejado hacer la cama, así que lo siento, vale Y que más, que os tengo que contar cosas Pues que he entrado a la partida, me he venido aquí con nuestra queridísima Lía y me ha puesto Detén la infección, has descubierto la fuente de la infección que se aqueja, que se aqueja, sí, perdón A StrangerVille, una enorme planta madre, sosterrada en la base del laboratorio El único modo de devolver la ciudad a la normalidad es derrotar a la avil criatura No, a la avil criatura, es que yo estoy un poquito espesita, ¿sabes? Busca una cura para la infección y reúne un equipo para destruir a la planta madre A mí me da una pena, le voy a dar a aceptar Estamos justo en donde el otro día, vale Yo le voy a decir a Lía que nos vamos a ir a casa porque creo que va a ser lo mejor Bueno, ¿te podrías quitar primero esto? Quitarse Bueno, después te lo quitas, te lo quitas en casa Porque aquí yo creo que no tengo donde poder comer ni nada Y ella tiene un poco de hambre, quiere ir al baño y todo eso Entonces, comer, si hay comida, obviamente Pero, bueno, quería yo coger cosas de aquí, ¿verdad? Cuidar Porque necesitábamos A ver, a ver que me estoy liando Necesitábamos plantas insólitas Vale Se escuchan como cosas rarísimas, ¿eh? Madre mía, mirad todo Mirad ¡Oh! ¿Qué era eso? ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Oh! Está todo precioso ¡Oh, Dios mío! ¡Me encanta! ¿Dónde estás? Ella te va a llevar por aquí Vale Ya está aquí Son rayos rosas ¡Hola! ¡Hola! Me muero Coger, sechar Coger no, cosechar Vale Vamos a intentar cosechar toda la que podamos Vale Cuídala Para así Aquí no puedo ir, ¿verdad? No Qué pena Ay, lía Creo que esto Contamina más todavía Pero bueno, no pasa nada Vamos a cuidar Todas las que yo pueda cuidar ¿Vale? Madre mía Es que hay rayos rosas Real Que son rayos rosas ¿O es esto? Yo estoy viendo rayos rosas Y es esto A ver Acaba de caer uno A ver ¿Dónde está cayendo? Quiero verlo así ¡Oh! ¡Qué moneta! Ay, no Aquí no es Así Así se vería El laboratorio ¿Ves? Una foto Esto es Mira Esto es Mira esto Haría todo el vídeo así Yo hablando Y esto de fondo O sea Os juro que me están Me encanta O sea Me voy a sacar foto a esto O sea Me encanta Hola Me encanta Ella se me está meando La pobre ¿Sabes? Mientras yo estoy aquí Cosecha la fruta Y esta también Mientras yo estoy aquí Haciendo esto Es que no hay comida Y la única comida que tenemos Sería comernos la fruta O aquí hay Para ella poder comer Vale Para ir al baño hay Yo no me había dado cuenta de esto Y para comer Me acabo de acordar Que así Que había una nevera Mira Sí, sí, sí Pues vamos a pasar el día aquí Yo creo que sí Y ir aquí Vale No sé dónde va Le voy a decir que venga aquí otra vez A ver Os juro que no sé dónde va Ah Lavarse las manos Vale ¿Te asustas ahora? Esta tía es tonta Madre mía Vete ahí Porque A ver Me puedo comer la fruta A ver Ven aquí Quiero comérmela Porque Quiero ver cuánto le va a durar Siéntate un momento Pero no quiero perder todo el progreso ¿Me entendéis? Entonces Me voy a quitar el traje Quitar el traje Siéntate 24 horas Y todavía no tiene mucho sueño Tiene hambre Así que vamos a ver cuánto le llena Comer Le subió bastante el hambre Botanofobia Vamos a leer Por plantas en las cañerías ¿Qué está pasando aquí? Estas plantas se están descontrolando Y Normal sin más Por comer un producto cosechable Definitivamente Tenía un gustillo Natural Un pelín más de sabor No le iría Nada mal Ay 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 Me ha asustado Me ha asustado Me ha asustado Vale, perdón Guau Le sube todas las necesidades Guau Yo llego a saber esto Tres horas Por estar infectada La madre llama Y debo responder Vale Y ahora tú Ella tiene cosas específicas Que pone Mirar de forma inexpresiva Vale, pero a mí no me deja Me deja sentarme Ir aquí Quiero ver lo que me deja hacer Con estas plantas Charlar con plantas Cuidar No porque Ya la hemos cuidado A ver si veo otra Que no haya yo Estado tocoteando Esta la tocotea también ¿No? Cuidar Charlar con plantas A ver si tú haces algo diferente Vale Ella habla Uy Perdón Charla Bueno, como si estuviera loca Que en el fondo Pues está loca Tío, me encanta Es que mirad todo Miradlo todo Es que a mí lo que me gusta Es el cielo así Es que yo Yo no quiero pasarme esto Cuídala Cuídala Plantar planta Vale ¿Ya? ¿Charlaste? ¿Puedes cosechar fruta? Y ahora voy a ir Con la planta madre Aquí abajo Quiero saber Si me deja hacer Algo Diferente Comunicarse Vamos No va a llegar Porque ya se le va a quitar Lo de poseída Y ella está ahora Bajando Se ha puesto normal Pero las necesidades Están a tope O sea Esto es una ventaja Que te cagas Te lo digo así de claro Tener esto ahora a tope Ya cosechamos un montón De frutas Y yo de aquí creo que Ya no voy a poder sacar Mucho más Aunque creo que también Tenía que Coger esporas ¿Verdad? Me explico Para la vacuna Necesitaba Vamos a ver Porque yo ya no me acuerdo Lo que necesitaba A ver Crear vacuna Cinco grupos de esporas Y una fruta Vale Entonces si para cada vacuna Necesito cinco Son tres vacunas Necesitaré quince Buena reputación De repente ¿Sabes? Cuando Lía se presenta A otros sims Tiene la posibilidad De iniciar su relación Con ellos Con un nivel Mayor de amistad ¿Eh? Venga Tenemos ya Nueve Necesitamos quince Hay una señora aquí O sea Vale Que ha venido Para decirme Que si quiere Que seamos mejores Amistades Vale Es que te prometo Que yo estaba aquí Tan tranquila Cogiendo esporas Y de repente Veo que una señora Acercamos a mí Y yo ¿Cómo? Quiere que Lía Y ella sean mejores Amistades Esta es la científica Claro Si, si Pero mira Es que estoy aquí ahora Tu sabes Lo que te quiero decir Me molestas un poco Aquí Reina No sé Yo supongo Que ella sea científica Pero de aquí A que ella está Haciendo algo aquí Realmente Ah vale Me pone científica Arrima A ver que va a ser Porque es que ahora Ya a mí Me da curiosidad A valer Pues nada Yo Mira Yo con tu permiso Me voy a ir Pero espérate No me voy a ir Crear vacuna Claro No me voy a ir Ven aquí corriendo Ahora aquí Crear vacuna Experimental Venga Madre mía Lía Uy 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 Perdón Esto es culpa Está ahí Concentrada Ella Quieres acabar Con la planta Madre Y yo no Pero tú sí Por lo que veo A ella Pues le da igual Infectada Los genes infectados Han estado expuestos A la infección De StrangerVid Pueden presentar Comportamientos extraños O incluso Acabar poseídos Esto quiere decir Que Puedo volver A Sin querer Estar A contagiarme Pregunto Pregunto O sea No lo sé Guau Es que eso No había mirado Iba a mirarlo Simplemente Para acordarme De sus rajos ¿Me entendéis? Ahora baja Todo a la vez Porque claro Como subió Todo a la vez Bueno pues Mirad Oh Madre mía Relación Despreciada Las cosas Están torcidas En esta relación Tenemos Como relación A la planta Madre Madre mía Que Que cosa ¿No? Le ha elaborado Correctamente Una vacuna Experimental Prueba Lanzims Poseídos Para averiguar Cómo Elaborar La vacuna Definitiva Vale ¿Cuántas veces Tengo que probarla? Tengo que vacunar A tres sims Entonces voy a crear Otra vacuna Experimental ¿Vale? Vale Ya la hemos creado La otra ¿Vale? Y ahora sí Es verdad Que le voy a decir Que nos vamos A ir para casa Me voy a ir Desde este lado Porque tardamos menos ¿Vale? Para casa Vámonos Para casa Pero si no Hay que esperar Que ya salga Del laboratorio Y todo Es un majaleo ¿Vale? Madre mía Ya acabamos De llegar A casa Pero Por ejemplo Esta no ha crecido Vale Que experimentarla Con sims Que estén Poseídos Si le doy Una planta Algún sim Se posee Pues sí No Podría estar Poseid Guau Mirad Ya está Este pack Me enamoro Esto Ya está Mirad los aviones Es Guau Yo sé Que este capítulo Lo habréis dejado De ver Ya varios Por esto Porque estoy mirando Mucho el cielo Y tal Pero lo siento O sea Real que me encanta Estas son las pequeñas Cosas En las que yo Me fijo Y digo Pues esto Está bien hecho Para mi gusto Eso está bien hecho Y quien diga Que no Pues mira No tenemos Los mismos gustos ¿Tienes hambre? No tienes tanta hambre Ir aquí Hombre Podríamos llamar A Jess Que era nuestra vecina O Jess Sí Jess Abrir perfil Del sim Esta señora Seguramente Estará poseída Pero no sé dónde Porque no están pasando Por aquí Oh Dios mío Y esta en su casa Tiene Vale Ay aquí hay uno Aquí hay uno Ven corre Intentar sacar Probar vacuna Venga amiga Deja de navegar Y es mi caso Aunque te debería De cambiar de ropa Así más Más cañera Te voy a poner No es más cañera Pero es más cómoda Como más Sabes ¿Puedes hacerme caso? Le voy a dar rápido Ay aquí está Jess Mirad Aquí está Jess Mira, mira, mira ¿A que vienen todos Para acá? Levántate Ven aquí Probar ¿Puedes hacerme caso? Por favor Se va para allá Un momento Vale, con este Si me deja No, no me deja Debería irme ya No me deja Tampoco Perdón ¿Qué ponía? Científico Pues estaba Este, este Ven aquí ¿Puedo coger cosas? Hostia Que puedo coger cosas Esta está hablando con Madre mía Corra esta Probar vacuna Erwin ¿Qué te pasa Erwin? Hola Lía Luisa Me parece un bombón Erwin ¿Tú crees Erwin Que estamos en medio De la Apocalipsis? Deberías decidirlo tú Erwin Ay, aquí hay algo Oh, uh Están espiándonos Oh, Dios mío Están espiándonos Tengo miedo Eh, madre mía Oye, esto está muy bien Eh, o sea Guau, guau, guau Esto está muy bien hecho Porque aparecen plantas Donde no habían Aparece de todo Estos son los chungos Se supone que sí, ¿verdad? No sé Yo creo que sí son los chungos Pero no lo sabemos Probar vacuna A ver, pruébala con ella A ver No, se van O sea, se quedan como Sin el trance ¿Por qué? Este, este Este es el definitivo Probar vacuna Rápido Ahora, ahora Hostia, le ha tirado La vacuna a la cara Despedirse La vacuna parece haber Causado algún tipo de reacción Pero no ha aislado Por completo la infección Sigue probándola en otros sins Para ver cómo reacciona Me queda una Ahí está, ahí está Probar Se ha dormido Se ha dormido Se ha dormido Vale, ahora Ahora, con Jess Lo podrías lograr Despedirse Deja de hablar con la gente Ya en mi caso No, no, no Hola, no Probar vacuna ¿Puedes probar ¿Puedes probar la vacuna? Por favor Vamos a verlo En primera Persona O sea, en primera Persona ¿Queréis verlo en primera Persona? Vamos a verlo en primera Persona Vamos a verlo en primera Persona Vale, ya está Voy a quitar A primera Persona Porque a mí me marea Un poco La vacuna Pasará Causado algún tipo De reacción Pero no ha aislado La Esto Pero ya no tengo Más vacunas ¿Y ahora qué hago? Charlar Amiga ¿Qué hay que hacer más? Ay ¿Puedo coger? Coges Echar Cosecha Claro, necesitamos muchas Necesitamos demasiadas Cuidarla para cosechar Voy a intentar cosechar Muchísimas plantas ¿Vale? Tengo pis Hambre Tengo de todo Así que No, charlar no Vamos a ir a casa Pero creo que tengo Bastantes cosas ¿Vale? Voy a decirle Que usé Y directamente Que se vaya A dormir Yo creo ¿Qué vas a hacer? Despedirse No Bueno ¿Vas a comer algo? ¿Podrás comer algo? ¿Coger sobras? ¿Qué hay? ¿Abrir? ¿Qué hay de comer? Filete con champiñones Vale Voy a coger Las frutas que tenía aquí Ya serían 14 Vale Y le voy a decir Que duerma Se acaba De despertar Despertar Os juro que estaba Durmiendo Se acaba De despertar Y está poseída De nuevo Son La una de la mañana Me acabo de quedar Me acabo de quedar flipando Cuidar jardín Ella sola Me acabo de quedar flipando O sea Yo estaba Ya acostando O sea Ella estaba durmiendo Y todo ¿Vale? Y de repente Yo estaba Realmente Yo estaba Mirando el cielo Yo estaba Haciendo así En plan Ay mira Como se ve de noche Es que se ve azul ¿Sabéis? Y yo Qué bonito Y tal Y noto que se despierte Y yo ¿Cómo? Se había despertado Mirando Conme Inexpresiva No Ya Charla con la planta Ya que estás ¿No? Digo No sé Ya que estamos Pues charla Ahí está La cuidas Y cogemos Cosechamos más ¿Cómo se llama esto? Más frutas ¿No? Como que a esta hora Hay mogollón de gente ¿Puedo hablar? Intentar hablar Ah ya está Ya estoy bien Ya estoy bien Vale Y yo Es que a esta hora Hay un montón de gente Oye Podemos cosechar Un montón de frutas ¿Eh? Mirad Ah no Estas no Estas no Pero Pero se cambian Estas súper bien ¿Eh? Rápido Rápido Es que ya que estoy Por cosecho ¿Esta la puedo coger? No Ya que estoy cosecho Todas las que pueda E intento escanear Todo lo que pueda Para coger Más cositas Nivel de la lógica Al cuatro Vale No me están saliendo Cositas Aquí Y no sé muy bien El por qué Supongo que me tengo Que ir ya Al laboratorio Palabrotas Por ser errática Coger agua No, no cojas agua ¿Cómo estás? Estás bien Porque estabas Nos vamos a ir al laboratorio Otra vez O lo dejamos Por aquí el capítulo Ven aquí Ven aquí Vamos a dejar El capítulo Por aquí Pero no Si antes Soy imbécil ¿Eh? Soy imbécil He parado la grabación Y ahora voy a tener que Juntar dos vídeos Por la cara Perdón Perdón A ver Que os iba a decir Que espero que os haya gustado Que es que me encanta esto Que si es así Por favor No olvidéis El botoncito de me gusta Si os ha gustado Decidme todo lo que queráis Es que me estoy enamorada Y nada Ya me voy Porque soy muy pesada Yo lo sé Espero que os esté gustando Esta miniserie Y ay Enamorada de este cielo Así que nada Nos vemos mañana Y que os quiero mucho Mua